¡Vol! 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 A esta hora ya estamos enlazados con la voz del Río Grande porque acabamos de terminar la transmisión de fútbol profesional y aquí proseguimos en el debate para radio y en el debate para televisión. Pues bien, hoy tenemos que decirle que Atlético Nacional acaba de empatar el partido en condición de visitante en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Cero Nacional, cero Junior. Ya vamos a hablar del juego que empató Nacional donde tuvo muy pocas acciones, muy pocas llegadas. Realmente el equipo Atlético Nacional, digamos que se comportó bien en defensa, que ha sacado la valla en cero, ha sacado el empate y esto es meritorio arrancando los cuadrangulares. Porque el jueves Nacional se medirá acá en el Atanasio Girardo frente al Deporte Estolino. Pero es todo, vamos a hablar en algunos momentos. Por ahora quiero invitarles para que marquen nuestras líneas telefónicas. Ya, y participen de los premios 232-4604, las líneas telefónicas y el 018-051-5015 para que llamen desde cualquier rincón del país. Y hoy tenemos una cantidad de sombreros para el Día de la Madre, hoy le vamos a dar todas las mamás. Así que pueden marcar nuestras líneas telefónicas y participar de lo que vamos a entregar hoy a las madres, que entrega Funcron. Así que pueden ya marcar las líneas telefónicas. Y tenemos también una pregunta, Rafa Gol, pensando en grande, que más adelante la va a formular aquí. El hombre que está monitoreando el chat e interactando con todos los cibernautas es Don Elkin Labo, que está cumpliendo años hoy. Hoy Labo está de cumpleaños. Felicitaciones, que Dios lo bendiga. Un aplauso para Elkin Labo, verde y tuyú. Hola, señoras y señores. Saludos de corazón para todos ustedes. Bienvenidos. Este es el superdebate con los temas polémicos del día. Y pensar que llegué a Rafa Gol con Don Gustavo, Don Augusto en ese entonces, Don Carlos Alberto Arbeláez, a la edad de 21 años. Y aquí estamos, ya con 43. Señoras y señores, el saludo muy cordial para todos ustedes. La pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol. A propósito, el técnico extranjero que tiene Nacional, el brasileño Autori, ¿cuál fue el último técnico extranjero que tuvo Nacional y quedó campeón en el fútbol colombiano con el equipo verde de Antioquia? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Así dice el señor. Y también ha hecho de comentarista de fútbol, como es la moda en algunos canales de televisión. Señoras y señores, de Atlético Nacional se logró el objetivo, yo diría importante, el empate. Porque es que al final de cuentas, quien clasifique a la final del fútbol colombiano, no se va a establecer si tuvo un bueno o no partido, sino cuántos puntos obtuvo. Pero el trámite de Nacional hoy, muy pobre, muy escueto, ni un tiro de esquina a favor del equipo verdolaga. Pocas opciones de gol. Hubo tres jugadores que solventaron este punto de Atlético Nacional y fueron precisamente Cuadrado, Bocanegra y Enríquez, como los defensores y el arquero del equipo verde de Antioquia. En ataque muy poco. Y como siempre, el técnico leyendo malos partidos porque en materia de cambios, no hubo un revulsivo en el equipo Atlético Nacional. Claro que el técnico miraba la parte de alternantes y no veía muchos. Eso sí, a mejorar el partido que sigue, que es entre el conjunto de deportes Tolima, para quien habla, el que mejor ha jugado fútbol en este grupo. Es jornada de visitantes, don Rafa Golan, han ganado dos visitantes y han patado a Atlético Nacional como visitante. Y del Deportivo Independiente Medellín, de los técnicos que se hablan, pues Alexis Mendoza sabe que no me cuestionó mucho que pueda llegar a Independiente Medellín. No ha ganado mucho en el fútbol como técnico, más sí como jugador. Porque como técnico fue campeón de Copa Colombia con Junior de Barranquilla y pare de contar. Pero de los nombres que hemos estado escuchando, Lara, de la Pava y compañía, no me choca el señor Alexis Mendoza. Por lo menos tiene autoridad moral para hablarle a sus jugadores en caso de que llegue Independiente Medellín. Eso sí, señores directivos de Medellín, lo barato sale caro. Hay que invertir, no solamente en buen técnico, sino en jugadores importantes para este segundo semestre. En la medida que nuestros equipos antioqueños tengan buenos equipos, generalmente el estadio se mantiene lleno. El jueves se llena el Atanasio. Señores en Barranquilla, que fueron muy pocos al Metropolitano. Don Rafa Colinares, el turno es suyo, señor. Bueno, muchas gracias para Don Elkin Lavo. Ahora sí, vamos al debate, vamos a la polémica. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas. Y estamos también con Global Sport, líder en mercado deportivo. Activación de marca, patrocinio, megaventos, derechos de televisión, publicidad en vallas electrónicas, en todos los partidos de fútbol, en todos los estadios del país. Llámenos 444-6529. ¿Usted quiere ver su publicidad en todos los estadios de Colombia, en las vallas electrónicas? Llame. 444-6529 de Global Sport. Bueno, y ahora sí, queremos dedicarle y desearle a todas las madres de Colombia, en este día, pues, enviarles un abrazo muy, pero muy fraternal para todas las madres del superdebate que a esta hora nos escuchan en todos los rincones de Colombia, de Antioquia. Especialmente para Doña Ana en Bogotá, para mi señora madre en Bogotá, que a esta hora nos ve. Madre, un beso, un abrazo. Y feliz día hoy, el Día de la Madre. Estuvo muy acompañada del resto de sus hijos. Nosotros acá a la distancia de corazón. Pero bueno, hoy nos alegra mucho el corazón de poder recibir con un sonoro y fuerte aplauso a don Luciano González Equea. El hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Salido de la clínica, estuvo hasta el jueves en la León 13, estuvo primero en la clínica Las Vegas un poco de tiempo ahora. En la León 13, salió el jueves y hoy ya lo tenemos aquí. Luciano, bienvenido mi hermano. Gracias Rafa Gol. Gracias a todas y a todos. Gracias por tanta muestra de cariño. Y ahora sí que sé que cuando digo que buenas noches para todas y para todos. especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, ahora sí sé lo que valen esas palabras. Porque las he sentido en carne propia. Por fortuna tuvo un montón de ángeles y arcángeles. Todo ese personal maravilloso de la clínica León 13 empezando por su director. Por aquí traía el nombre del director para darle un vitrinazo sonoro. Pero lamentablemente se me traspapeló. Pero él sabe que lo quiero y que lo llevo en el corazón. Como a todos los médicos y enfermeras de este centro asistencial. Que para fortuna de los antioqueños todavía está vigente y está más vivo que nunca. Acuérdense que la mayoría de los antioqueños, yo diría que el 90% de los antioqueños. Y más que los antioqueños, sí, porque también venía gente de otras partes. Nacieron en dos clínicas, la León 13 y la Luz Castro de Gutiérrez. Y en el Parque de Río. Sí, ese es el origen de todos, el Parque de Río. Y realmente qué maravilla de clínica, qué personal, qué gente tan buena. Pero entrando en materia, pues es que estamos en finales. Sí. Y a finales no hay que jugarlas, hay que ganarlas. Ese es un principio del fútbol tan claro, tan elemental, que no admite discusión. Y si miramos un punto en una final, en calidad de visitante, pues me parece que es un punto importante, valioso. Ahora, que el equipo no hizo un solo tiro al arco en 94 minutos, hablo de Atlético Nacional. Es verdad, es verdad. Que el equipo no hizo una sola jugada. Interesante, es verdad. Pero también, como ya va a calentos el técnico Autori, ya noté el primer sablazo. El técnico no sabe leer los partidos. Pero con qué recambio vas a hacer vos. ¿Qué recambio? Si tu columna vertebral está desarticulada. Cuatro hombres claves del equipo ausentes en el día de hoy. Yo sí justifico Autori, porque ese punto tiene características de hazaña. Cuatro hombres de la columna vertebral fuera de la cancha. Los dos delanteros y dos volantes importantísimos. ¿Y qué veía en el banco? Muchachitos, jugadores nuevos, generación nueva, entre otras cosas. Y no es ninguna publicidad para nadie. Y es un consejo fraterno de alguien que sufre por Atlético Nacional. Es un consejo fraterno directivo del Nacional. A esta generación de pelaitos. Ya Luca Rivera, Gilmar Palacio, yo no sé qué, yo no sé cuántos jugadores que hay en Nacional. Asomándose a la ventana del fútbol profesional. Hay que ponerles algo más. Hay que ponerles un coaching. Para que les diga a ellos que son capaces. Que pierdan la timidez. Que pierdan la tristeza. ¿Cómo entra un cúlicagado de estos a la cancha con la cara mugada? Orinado en los pantalones. ¿Qué diferencia hay en labor entre el señor Viera y el señor Gianluca Rivera? ¿Qué diferencia hay? ¿El arquero? Sí, el arquero de Junior y Gianluca Rivera. Los dos juegan lo mismo y viven de lo mismo. Entonces, a esos muchachitos hay que ponerles un coaching. Y un coaching no es un psicólogo ni una psicóloga. Un coaching es una persona que potencialice. Desde el primer día que estuve en el programa, retornando después de este viacusis, que por fortuna me lo llevaron muy bien, mis irineos de la clínica León 13, les insistí con un nombre. Y lo digo con conocimiento de causa. Porque yo sé el trabajo del maestro John Jairo Vázquez. Yo sé el trabajo que él ha hecho en el balompié profesional. En equipos como Itagüí, en equipos como el Deportivo Cali. Lo intentó hacer en el Deportivo Independiente Medellín, pero como siempre, en todos los equipos no había presupuesto. La primera vez que Leónel llegó al Medellín, llamó a John Jairo, pero no había presupuesto. Hombre, qué bueno que John Jairo le diera unas cuantas conferencias a estos morenitos para decirles que no pueden ser tímidos frente a lo que es su futuro y lo que es su modus vivendi. Uno no puede andar muerto del miedo con lo que va a vivir. Y cuando sale ese miedo, nunca. De todas maneras, yo no voy a decir que estoy bailando en la piernita que me queda como buena. No voy a decir que estoy bailando. Pero sí les quiero decir a la gente nacional, que tranquilos, que hoy se dio un buen paso. Y ya me van a analizar. Ya me lo van a analizar. Acuérdense de una cosa. En las finales, la media inglesa es un ítem importantísimo. Y hoy, la mitad de la media inglesa ante Junior, comenzó a aplicarse. Bueno, señor González, nos alegra mucho que haya llegado con esa energía. Esa energía tremenda de Luciano González Ezequiel. Llegó haciendo recomendaciones. Todo para el bien del equipo apetido nacional. Pero vamos a la otra vereda. La vereda de frente con el Departamento Independiente de Medellín. ¿Qué pasa con el Medellín? Ya ha contratado un técnico. No han contratado técnico. ¿Quién viene? ¿Qué pasó con el goleador Germán Ezequiel? El de los 21 goles. Todo esto lo va a decir Gustavo Sorbi. Y además, nos va a hablar del partido que acaba de terminar. ¿Dónde Nacional empató en condición de visitante? Frente al Junior de Barranquilla. Cero, cero. Don Gustavo, buena noche. Bienvenido. Hola, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. Primero, hombre, bienvenido, Luciano. Gracias, Gustavo. Me alegra mucho verlo. Y sobre todo, por coincidencia, usted reapareció el Día de las Madres. Usted, que ha sido como una madre para mí, hombre. Ah, no. Ah, bueno. Una madre, porque soy el más veterano de este grupo. Ustedes, felicitaciones, González. Son una madre. Pero muy bueno, muy bueno, de verdad. Y el hombre está lúcido. La tiene clara. Pero sabe una cosa. No le quiero dañar la celebración, señor González, del punto en Barranquilla. Pero ese punto sirve siempre y cuando Nacional le gane a Tolima el jueves. Acá, claro. Claro. Si Nacional no le gana a Tolima el jueves, ese punto no valdría mucho. Pero esperemos que le gane. Pero hablando del partido de hoy, el señor Autori, sí, no tiene mucho, pero se demoró demasiado con jugadores en la cancha que caminaron. ¿Qué hizo Cepelini hoy, por Dios? Cero. Cero. Nulo. Se ganó amarilla. Porque al menos Aldo, Aldo mientras estuvo en la cancha, con lo veterano que está, sacó un balón casi que de gol ahí en los últimos minutos. Pero Cepelini, por Dios, no se sabía ni qué hacía en la cancha. Claro, se ganó amarilla hoy. Porque es que, mire, señor González, Nacional es un equipo que se ha caracterizado por tener la pelota, por tener la posesión de la pelota. Y hoy no parecía Nacional en ese segundo tiempo. Qué pena, pero no parecía Nacional. Pero la tenía con Magnelito Torres, con Alexis Enrique. No, porque a mí el rival me mete allá. Pero si yo tengo armas, no me dejo meter allá. Entonces, Indio Ramírez hoy tenía que haber entrado todo el segundo tiempo. Entró faltando 15 segundos para acabarse el partido. Imagínese. Eso es lo que me saca la piedra a mí de ese autor. Eso es un irrespeto de un técnico, meter a un jugador cuando apenas falten 15 segundos. Usted se acuerda. Si lo mete todo un partido, ¿para qué? No, no. No, no. Entonces, dirá, bueno, de pronto en 15 segundos fue mejor tal. Pero una cosa, Luciano. González, no se diga mentiras que usted sabe que eso no es. Una cosa. Si yo veo que el volante de ideas, el volante que yo tengo para armar, no está rindiendo, tengo que hacer algún revulsivo. Y el revulsivo era el Indio Ramírez. Puede que el Indio Ramírez haga un gol. Puede que el Indio Ramírez juegue mucho mejor. Puede que con él se tenga la pelota. Había que intentarlo. Había que intentarlo. Y el técnico no lo hizo. Porque para mí hoy, Sepelini hizo el peor partido lo que hace que está en Atlético Nacional. Él no es muy buen jugador. Él es un jugador ahí, más o menos, se defiende. ¿Rendidor? Sí, rendidor. Eso. Se defiende. Mire que ha hecho igual o más goles que Barco. Entonces, ha hecho aporte. Pero como estaba jugando hoy, era para cambiarlo. Y el técnico lo respetó demasiado. Lo mantuvo mucho tiempo. Y apenas en el último segundo, en el último minuto, se da cuenta que podría haber entrado el Indio Ramírez. Entonces, Nacional que se ha caracterizado por tener la pelota, hoy no la tuvo. Se dejó meter allá, sí. No tuvo, es más, no tuvo argumento. Mire, los laterales hoy de Nacional. No, qué pena. Si esto lo ve, si hoy vio el partido, Carlos Queiroz no los llama a la Selección Colombia. Hoy les dieron un paseo de novela al señor Elibelton Palacio y a Deyber Machado. Ese muchacho Luis Díaz los desnudó a los dos porque el hombre se fue por mandada izquierda por allá. Ahora sacó a Deyber Machado comenzando el partido. Después estuvo por el lado de Elibelton Palacio y también. E Inestrosa cuando estuvo, también. Así que, no sé, los laterales hoy de Nacional. Mire, hoy el sistema defensivo lo mantuvieron en el cero, no los laterales. Porque los laterales los pasaron como alambrado caído. Los mantuvieron Bocanegra y Enríquez. Y es más, Bocanegra sale de figura de la cancha y creo que para la gente de Wynn también. Y para nosotros lo dimos como figura de la cancha antes que Wynn. Porque, aparte de jugar bien, sacó el balón de gol de Viera. Ese balón era de gol. La pelota iba para el ángulo. Allá no llegaba, no llegaba nunca cuadrado. Y él lo sacó, y él lo sacó. Y hablando de Independiente Medellín, ya que usted, señor Lina, me está apurando. Sí, señor. Le quiero decir, le quiero decir, le quiero decir que, como está tomando fuerza, es más, la semana pasada, el día jueves, se está dando como un hecho que Alexis Mendoza era el nuevo técnico de Independiente Medellín. Pero después hubo cosas que el hombre no aceptó como que le nombraran parte del cuerpo técnico para que dejaran la calle y compañía. Y yo estoy de acuerdo que la gente que está ahí, que está haciendo las cosas más o menos bien, pues que también los tengan ahí en cuenta. Y Alexis Mendoza parece que no aceptó, pero dicen que en las últimas horas vuelve a tomar fuerza el nombre de Alexis Mendoza. Entre traer a Alexis Mendoza y al señor Eduardo Lara, a Jaime de la Pava, que hace rato no hace nada y descendió al Tuluá, yo sí prefiero a Alexis Mendoza. Y entre traer al Turco Azad, que está que desciende también un equipo en Argentina de la B, y que los antecedentes son funestos del señor, yo sí prefiero a Alexis Mendoza. Que creo que nos puede, no sé si sacar campeones, pero que puede hacer una gran campaña con Independiente Medellín. Bueno, señor Gustavo Osorio, seguimos saludando en el superdebate. Aquí está el charrú Andrés Cuello Núñez. Tiembla nacional. No, no tiembla, ayer estaba cumpliendo años. Lo felicitamos los mismos años de la hoy, increíble. Bienvenido y felicitaciones al charrú a Cuello Núñez. Gracias, Rafa. Bueno, muchas gracias por el aplauso y gracias también a mis compañeros por la fiesta y por todo ello. Feliz cumpleaños con el compañero Elky Labo en el día de hoy. Saludo a todas las mamás de Colombia, de Uruguay y del mundo. Saludo a mi esposa, Andrea Pacheco, que es mamá gracias a quien les habla. ¿Eh? Es la verdad. Y el saludo a mi suegra, que es como mi segunda madre, Alba de la Rosa, que también está viendo el programa en Uruguay. Bueno, entremos en lo que tiene que ver al partido en sí. Yo los veo demasiado conformistas a ustedes con el 0 a 0 y la verdad a mí me preocupa que un equipo grande como Nacional se conforme con tan poco. Nacional no jugó, la verdad. Le dije, durante la transmisión en AM 910, la voz del Riverán de Detodelar, durante el relato de Rafa Gol. Nacional juega desde el primer minuto a aguantar, porque no se notaba que fuese hacia adelante. No, todo para atrás, todo para atrás, todo para atrás. No generó una jugada de peligro en el primer tiempo. Hay solamente un remate de Rivera, que la pelota rebota en un defensa y que el arquero va y la atrapa. Nada más. Es muy poco para un equipo grande como Nacional. Y en el segundo tiempo, cuando empieza el segundo tiempo, hay un remate de Cepelini que la tira a las nubes. Como uruguayo que es, tenía que haberla tirado al ángulo, pero le pegó mal Cepelini. La tiró a la gran 7, la verdad. Le pegó muy mal, muy mal le pegó a Pablo. Si lo está viendo ahora, Pablo, Pablo le pegaste muy mal, hermano. Así no le pegaban ni siquiera en Boston River, ni en la selección uruguaya, ni en Peñarol, ni en Peñarol. Pero no has dicho nada nuevo. No, la verdad. No has dicho nada nuevo. Los que has dicho, los que has dicho, mira. El tema pasa por saber a qué quiere jugar Autori. Oiga, lo que dijiste, es que Nacional no había hecho ningún remate, lo dijo Luciano. ¿A qué quiere jugar Autori? ¿A qué querés jugar, brasileño? La verdad, ¿a qué querés jugar? ¿A aguantar el resultado? Junior hoy, hoy, la verdad, eficacia cero. Porque en las ocasiones de gol, solamente de Junior, solamente de Junior. Hay un remate de tiro libre de Viera, como dijo Gustavo, que la pelota va al ángulo. Cuadrado la queda mirando. Debería volver a ver el partido. Cuadrado la queda mirando y la quiere sacar con la pestaña. Como no puede, aparece un planillo en la cabeza. Debería volver a ver el partido. Increíble. Es un cero a cero mentiroso. Era para que golearas, Junior. Como los goles no se merecen, se hacen. Voy a sacar lo positivo. El punto en carácter de visitante. Pero hay maneras de empatar, señores. No es un tema con Nacional. Es con un equipo grande. Porque Nacional jugó como equipo chico. Cero a cero hay maneras de empatar el partido. Lo de hoy fue pidiéndole ahora. Que termine ya, que termine ya con miedo Nacional. No puede ser. No puede ser. ¿Dónde está la grandeza de Nacional? Un cero a cero increíble. Cuando todos quedaron esperando que termine ya, que termine ya, que termine ya. ¿Y qué decís de Junior, hombre? No, no. ¿Qué decís de Junior? Junior le faltó la eficacia del gol. Esa es la realidad, Luciano. Porque es que es muy fácil hundir al Atlético Nacional. Yo no estoy hundiendo, estoy diciendo la verdad. Yo vi el partido. Me parece que no lo viste. A excepción del tiro al ángulo que colocaba Viera. Junior nunca le llegó al ángulo claramente para gol. Hubo un remate. Nunca se la llegó. Nunca le llegó. No, Luciano. Hay un remate de Piedraíta. Porque hubo un control estricto de parte de la sala del Atlético Nacional. Que pasa, que pega en la red exterior. Sí, sí. No entró. Hay un cabezazo. No entró. Bueno, pero solamente generaba fútbol. Vos, como hincha de Nacional, tendrías que preocuparte de que Nacional no generó una jugada de fútbol. La verdad, no generó nada de Nacional. No, yo no estoy preocupado. Pero de una final un punto de visitante porque no me va a preocupar. Pero no generó nada. Pero tendrías que preocuparte por lo futbolísticamente hablando. Fue un desastre Nacional. No jugó. Se dedicó solamente a defender y a defender y a defender y a defender. Y si eso es Nacional, solamente defender. No, señores. No. Muy poco para un cuadro grande como Nacional. Muy poco para un cuadro grande como Nacional. Preocupante, la verdad. Que se puede esperar que llegue el gobierno de Nacional. Yo quiero contarle enseguida a la voz que mire, a ver qué dicen los cibernautas. A ver qué dicen los cibernautas precisamente. Si están de acuerdo o no con el empate. Pues lógico que se empató, pero qué piensan del empate realmente. Un empate en una final de visitante y qué horror. Qué pecado tan grave. No, no, muy bueno. Nacional no es nada. Vamos a ver si no es nada. Yo no dije eso. Vamos a ver si es un punto sin riesgo. No atacó el equipo. Yo no dije eso. Dije que lo positivo era justamente el empate. Traer ese punto en carácter visitante. Y nada más. Y nada más. Y se lo tome porque hizo un mérito. Pero te parece poco porque hizo un mérito. Oiga, oiga, me parece poco al charla decir que Nacional es un equipo chico. Le aseguro que a los hinchas. Muy mal. Y se ha caído muy mal, muy mal esas palabras. Pero jugó como equipo chico. ¿Estoy mintiendo acaso o no? Jugó como equipo chico. Cero a cero y estoy ya pidiendo la hora. No. Es que hay un problema aquí, hombre, muy claro, hombre. El señor Chervo no le gusta nada de Nacional. Entonces nunca esperemos que haya un comentario siquiera mente decente a favor de Atlético Nacional. No es cierto. Eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo el mundo. Eso lo que es inculcar vos y no es cierto. Pero hace rato que andan en una campaña. Hombre, ¿no le gustaría, señor Osorio, que su deportivo independiente Medellín estuviera en esta final y hubiera sacado un punto ante el Junior sin importar cómo? No, me hubiera gustado sacar ese punto, pero también jugando un poco más. Porque mire, hoy, y habría que buscar, entre los que llevan estadísticas, habría que buscar ese récord de no cobrar un tiro de esquina. Un equipo que en el mundo no haya cobrado un tiro de esquina en un partido, lo que quiere decir que fue tan pobre el ataque. Es que ya lo dije, ese es el gran pecado hoy, un solo tiro al arco. Pero como resultado, el empate, y las finales son de resultados. Las finales son de jugar taquitos y paredes y espectáculo a la tribuna, no. Las finales son de jugar resultados. Y hoy, me perdonan los televidentes, a punta de fuerza testicular, Nacional sacó ese punto en Barranquilla. Bueno, seguimos en el panel y le damos la bienvenida a esta hora a don Juan Diego Arroyave. Sí, las finales no se juegan, se ganan. ¿A usted cómo vio hoy el Partido Atlético Nacional? ¿Está de acuerdo con lo que dice su compañero? Está feliz. El señor Escudero Luciano González. ¿Cómo está de feliz? Está celebrando y todo. Bueno, buena noche, Rafa Góz. Salud especial para usted, para todos los televidentes. Abrazo y beso grande para todas las madres en Colombia y en el mundo. En especial para la mía, doña Genívera Muñoz. Un abrazo especial, madre. Bueno, no, conformista, no. Es que una cosa es el resultado, otra cosa es el juego. En el juego, el hinche está preocupado. Y lo hemos dicho todos estos días, Rafa Góz. El tema de Nacional, del fútbol en sí que está practicando, no convence. La gente no lo degusta. Pero en resultados, mire que se metió en finales. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Pasó a finales. Se juega en Barranquilla. Ojo, el antecedente en Barranquilla. Factores que alteran el normal juego de Nacional. Primero, jugadores lesionados. Mucha parte, un porcentaje muy alto de los jugadores no estaban compitiendo hoy, de los que han estado en la campaña. Dos, el tema del nivel del mar. Nacional entrena, altura. Y estaba a nivel del mar. Ahí hay una dosificación física que muchas veces puede, algunos jugadores, muchos de ellos la pueden sentir. En este caso, los jóvenes. Y tres, que estaba enfrentando a Junior de Barranquilla, el equipo mejor armado del torneo, el equipo que estaba hecho para ser... El campeón reinante. El campeón reinante, exactamente. Estamos buscando excusas para justificar el 0 a 0. Y que con todo ese palmarés y con todos esos elementos, pues hombre, hoy estaba obligado a estar obligado a ganarle a Nacional. No, no, porque el equipo estaba eliminado. Lo demuestran los 15 mil hinchas que fueron al partido en Barranquilla. Ahora que la altura también quedó de cabeza, no sé, inventar, seguí inventando. Seguí, seguí, seguí. No te acomodes que el equipo es atacar a Nacional y lo va a atacar. No, no, no. Y Luciano todavía se impulca a mí contra los hinchas a Nacional. ¿Yo qué tengo que ver? No te cabe atacar a Nacional, Cuello. Perdóname. No, 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 no. Ustedes no, no, no se arremetan de esa forma. El factor altura, los factores climáticos, si son donde se juega el fútbol, sí inciden en el balón. Tienes razón. O me extraña, acá lo voy a ignorar, pues. No, tenes razón. Hay que hablar a esto ahora que Luis hizo hogar en Barranquilla. Tienes razón. ¿Qué querían? Que Nacional corría 90 minutos. Tienes razón. Que desde el primer minuto arrancara a correr al nivel del mar. Le digo que en 10 minutos estaba fundido ese equipo. No, el equipo tenía que dosificar su fuerza. Él no podía salir a arremeter de la forma que pensaban todos, que arremetiera frente al Junior. Eso es imposible. Pero lo que sí sorprende es el resultado que saca. Ese 0 a 0 vale mucho porque son finales. Y nada más. Finales. Y nada más. Y nada más. Eso, el 0 a 0 y nada más. En eso sí estoy de acuerdo con lo que dice usted, señor Osorio. En eso sí estoy de acuerdo. 0 a 0 y nada más. Ese punto tiene validez, es el jueves cuando se enfrenta al Deportes Tolima. Acá estamos para analizar el partido, no para buscar excusas. No le busques peras a lo que... Yo no estoy buscando nada, que está buscando su voz. Yo simplemente estoy diciendo lo que di en la cancha. No es así. Llegó la... No es la verdad. Llegó la nueva... Para tumbar al Atlético Nacional en la crónica deportiva local. No. Otra hacha más. No. Y mañana van a decir todas las hachas que qué horror, que hay que echar a Autor y hay que echar a Barcos. Que qué horror. No. Pero miramos la importancia de ese punto. No me subas a ese barco que no voy. Lo que pasa es que el problema aquí es que no estamos jugando el campeonato. Analiza el partido. Analiza el partido. El partido analiza. Nada más. No se está justificando lo que haya hecho Nacional hoy. Que el mal juego, sí, mal juego, está bien. Es que eso no es de hoy. Mal juego, está bien. Eso viene de más atrás. Listo. El mal juego. Pero el tema resulta... Pero decir que no jugó nada. Yo recuerdo... Te da miedo decir que no jugó nada, Nacional. Yo recuerdo que muchos pericos han quedado campeones a punto de resultados. Juan de Silva no jugó nada. Oye, Arroyave, que contradicción dice que no está justificando. Lleva media hora justificando el empate. No, señor. Y el mal juego, ojo, el mal juego. Exponiendo lo que... La realidad de un partido que se jugó en la ciudad de Barranquilla bajo muchos aspectos que jugaba Nacional en contra. Ahí está el problema de la altura. Y con la obligación de obtener un buen resultado en esa ciudad. Sí, sí, tener razón. Y para llorar, Rafa Gómez, le cuento a... ¿Ah, es que no ha terminado? No, que va tan larga. El programa se acabó. Y le cuento a usted, le cuento a usted. Don Alexis Mendoza ya está en la ciudad de Medellín. Ahí lo dejo, pues. Bueno. Bueno, vamos a hacer la pausa. Y ya regresamos con ustedes. Le recordamos que a esta hora también estamos enlazados. Transmitimos en directo a través de la voz del Río Grande 910 AM en la ciudad de Medellín. Analizando el juego que acaba de terminar Nacional Junior. Pausa y ya regresamos. Permiso. Ya vuelve el Súper Debate. Por Teleantioquia, TV en grande. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La vida de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. Mucho ojo. Quien te habla de suicidio puede estar pidiendo que lo ayudes. Pide ayuda y ofrece ayuda. Que no sea la última señal. En Bello le decimos no al suicidio. Una campaña de la S. Bello Salud y la Alcaldía de Bello. Bello, ciudad del progreso. Nuevo yogur de búfala Colanta. Inspirado en el trabajo de nuestros campesinos. Y con toda la calidad de nuestros productos. Tienes que probarlo. Colanta sabe más. Sabe a campo. Consejos de educación financiera. Número uno. Cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa. Una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co. Vigilado superintendencia financiera de Colombia. Adscrito a Fogacop. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. Colombia, un país rico en flora y fauna. Es casa de los más grandes mamíferos de Sudamérica. Y más de 44.000 especies de plantas que se encuentran en peligro por el tráfico y mal cuidado que se les da. Decimos no a estos actos que dañan nuestro país. El cambio comienza por ti. CAEQUINOS. Comprometidos con la responsabilidad social y ambiental. Sigue viendo El Superdebate. Por Teleantioquia. TV en Grande. Y hacemos la nota de los hinchas de corazón. Hagan así hoy. Los hinchas de corazón serán las hinchas de corazón mamacitas. Y traemos hinchas de corazón de la barra. Los arrieros verdes. Hinchas del equipo atlético nacional. Nombre completo. Inés López. Inés López. ¿Hace cuánto lleva yendo a fútbol? Desde el 71. ¿71? ¿Ayer? ¿Ayer? Antes de ayer. ¿Cómo le pareció el empate del verde? Sufrí mucho, pero me gustó. Porque es que en realidad Junior, yo se lo dije a un sobrino mío, que no, que Junior es mejor que Nacional. Eso sí es cierto. O sea, que le gustó el empate. Sí, claro. Señorita, ¿cuál es su nombre como me le da feliz día a la mamacita? Gracias. Marjofelia López. Marjofelia. Oiga, me gusta ese nombre. Marjofelia, vení a hacerme un mandado. Oiga, Marjofelia, ¿quién fue la figura de Nacional hoy? Sí, Boca Negra, definitivamente. ¿Salvo de todo? Sí, si no hubiera sido por él, se veamos en otro puentorio. ¿Dónde se ubica la barra Los Arrieros Verdes? En Oriental Baja, en el sector 10, en la mitad. En la mitad, ¿cuántos miembros tiene la barra Los Arrieros? Más o menos 15. ¿15? 15. ¿Pocos, pero siempre en el fútbol? Ah, sí, claro, claro, que es lo importante. Miro a la izquierda, ¿cómo me le va? ¿Cuál es su nombre? Marjofelia Mazo. ¿Cómo, cómo? Marjofelia Mazo. Marjofelia Mazo, usted se ve que hace unos frijoles espectaculares con garra y de todo. ¿Cómo lo supo? ¿Cierto? ¿Cómo lo supo? Mamá, ¿cuántos hijos? Tuve dos, pero ahora tengo nada más uno. Uno. Que Dios esté en la gloria del otro. Sí. ¿Hinchas de Nacional todos en su casa? Toda la vida. ¿Toda la vida? Todos cuatro, somos cuatro. Ya, ¿y quién fue el mejor de Nacional? Para mí, Boca Negra y Alexis. ¿Alexis Enríquez? Sí, los dos centrales, fueron los mejores de Nacional. ¿Muy regalada hoy? Sí, bastante. No me diga que le dijeron, la voy a invitar a almorzar afuera y le sacaron los muebles a la calle, no, no. No, afuera no, porque es muy maluco ir a un restaurante, mucha gente. ¿Hacer fila? Hacer fila, no. En la casa estuvimos todos compartiendo. Ya. Nos llevamos a la casa y disfrutamos maravillosamente. ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Salomé Cifuente. Salomé, me gusta ese nombre, hincha de Nacional desde que nació, me imagino. Obviamente, eso es tradición de la familia. ¿De cuándo va a ser mamá? Ya es mamacita, ¿cuándo va a ser mamá? No, ojalá muy lejos. Muy lejos, no, es bueno tener un hijo. ¿Le gustó Nacional? Sí. La verdad, no mucho, pero por lo menos el empate lo trajimos. Invite a la gente a que vaya al estadio el próximo juez y se llene la tanaza. Ah, ojalá que vayan todos al estadio el otro juez y que se llene la tanaza. Muy bien, señoras y señores, un plano espectacular para estas mamacitas, un paneo, son hinchas de corazón. ¿Usted qué trae? Una torta. Para el señor Elkin, que está cumpliendo años. Para mi amigo El Charroa también, que cumpleaños ayer. ¿Y qué dice la torta? Feliz cumpleaños, Elkin. El señor te bendiga. Barra Los Arrieros. Inés López, Ophelia Maso, Mario López y Salomés y Fuentes. Y mira lo que te dice aquí. Para que hoy sea un día inolvidable, pido a Dios que permita llenarlo de sonrisas, abrazos y momentos muy especiales. ¡Qué bonita! Señoras y señores, termino con estas hinchas de corazón también para mi amigo El Charroa, que cumpleaños ayer. Ahora me apaga la velita. Ah, sí. Sí. Don Rafa Golinares, el turno es suyo. Estos son, y son hoy, las hinchas de corazón, porque es el Día de la Madre para ustedes. Bueno, proseguimos en el superdebate de los temas polémicos del día. O sea, que, pues sí, a la hora de hacer balances individualmente, me parece que tiene un punto muy destacado hoy. Para mí está el jugador Daniel Bocanegra y Cuadrado. A mí me parece que Cuadrado hoy atajó muy bien, Luciano. Para usted, ¿quién fue la figura de la ciudad? Y para mí, Alexis Enrique, Daniel Bocanegra, Cuadrado, Palacio, Machado, Aldo Leao, Perea. Porque es que Nacional soportó con estos hombres el embate escualido de Junior. Porque Junior fue un tiburoncito sin dientes. Amagó mucho, pero no mordió absolutamente nada. Sí, pero parte, parte de el hecho de que no tuvo eficacia el Junior y no le llegó tanto a Nacional, teniendo tanto la pelota en el último cuarto de cancha, es que salieron figuras Bocanegra, Enríquez y el arquero Cuadrado. En eso estamos de acuerdo. En el primer tiempo Bocanegra se equivoca de forma infantil, pero después, a medida que va creciendo en el partido, se nota realmente la importancia que tiene en el fondo. Alexis Enríquez también como capitán, inclusive lanzando, pero la verdad, atacando a Nacional fue muy pobre. Tanto así que Barcos no tuvo ni siquiera una chance de gol. Y por supuesto Cuadrado, que también demostró su seguridad. El tan vapuleado Cuadrado, el que le dieron tanto y que pidían al Pollo Vargas, Cuadrado sigue siendo el arquero de Nacional y tiene mérito y con qué. Y si hablamos de figuras del partido, hay que hablar, es míralo por el lado del sector defensivo. Bocanegra se lleva a todos los elogios, Alexis Enrique, los dos centrales estuvieron a la altura. Y en eso mucho mérito también para el golero Cuadrado, que fue el que sorteó. Remate de fuera, por ejemplo, ese remate de Gabriel Fuentes, que la sacó ahí cuando tuvo Junior una oportunidad después de una desinteligencia en el sector defensivo. Bueno, ahí estaba de todas maneras. ¿Quiénes fueron las figuras hoy del Atlético Nacional? Muy importante. Vamos a hacer la pausa. Y la pausa la hacemos ya. A nombre de Direct TV, Direct TV va a transmitir la Copa Sudamericana y la Copa América. Pues sí, Juanjo Hernando Quintero no se va a perder la Copa América. Pues, como dicen los mexicanos, pues yo tampoco. En Direct TV veré los 26 partidos de la Copa América en HD. Sí, mamita querida, desde cualquier ángulo con el sistema multicámara y desde cualquier lugar con Direct TV GO vale la pena. Que no te pase lo del Mundial. Llama ya al numeral 332 o compra tu Direct TV prepago. Así que usted puede adquirir también, vea, el kit completo desde 49.900 pesos con todo incluido y recargas desde 10.000 pesos mensuales para sectores especiales. Pero no se pierda la Copa América, no se pierda la Copa Sudamericana. Acuerde del Mundial pasado que la gente madrugaba a ver un partido uruguay y que el Chapulín Colorado, que el otro viendo Chespirito. Hermano, que no les vuelva a pasar. Afíles de ya a Direct TV. Llame 265-2630 en Medellín. Mr. Villar, importadores directos de las mejores marcas del mundo. San Élite, campeones del mundo de la carambola. Y Pulca Estil, Simonis, el paño de los campeones. Bandas Clemat, velocidad y precisión. Longoni, hechos en Italia, el mejor taco del mundo. Aramid, calidad en bolas de billar. Info, 444-3311, Medellín. Listo, listo. Bueno, estamos a nombre de Funcron. Soluciones en script, servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, text y mucho más. Si busca desarrollar tu marga, estampar, campaña, publicitaria o política, llámanos Funcron 16 años, estampando tus ideas. Síguenos en Instagram, como estampados-funcron. Ya vuelve el super debate. Portel y Antioquia, Tépingrande. Número 2. Adquiera créditos responsablemente. En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita. Cotrafa.com.co. Pilar superintendencia financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643-2005. Lotería de Medellín. Cotransmede. Servicio de taxis las 24 horas. 265-6565. Su móvil seguro. 265-6565. Con las mejores garantías de seguridad y confianza. 265-6565. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Nuevo yogur de búfala con lanta. Inspirado en el trabajo de nuestros campesinos. Y con toda la calidad de nuestros productos. Tienes que probarlo. Colanta sabe más. Sabe a campo. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643-2005. Lotería de Medellín. Colchones Egoplex. Colchones ortopédicos. Semiortopédicos. Clínico. Base camas. Muebles. Colchones en algodón. Reparación de colchones y muebles. Visiten nuestra galería. Calle 43, número 6528. Teléfono 2604021. Celulares 313-666-3999. Y 311-380-2585. Colchones Egoplex. Para dormir y descansar bien. Sigue viendo el Super Debate. Por Teleantioquia. TV en grande. Proseguimos en el Super Debate. Los temas polémicos. Recuerden que este programa se emite todos los días de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde. 12 del día a 3 de la tarde. La frecuencia 9 días en la ciudad de Medellín. Y para todo el mundo, en cualquier rincón del mundo, nos pueden sintonizar en www.rafagol.net. Bueno, ya tenemos los resultados de la jornada, la tabla de posición en la próxima fecha. ¿Cuál es el equipo más taquillero de fútbol en Colombia? ¿Cuál es la ciudad donde más va la gente a fútbol? Estos datos los presentamos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafael. No respetamos el termómetro. Hablamos de las asistencias en la primera fecha de los padrangulares. Buena asistencia en la ciudad de Cali. La primera en Cali, 36.200 espectadores. La segunda en la ciudad de Barranquilla, con 15.012 espectadores. Y la tercera ayer en el estadio de la ciudad de Santa Marta, donde existieron 2.700 espectadores. ¿Cómo le parece, don Luciano? El acumulado está de la siguiente manera. Acumulado por ciudades. Primero, en Medellín, 443.100 espectadores. Segundo en Cali, 353.241. La tercera en Bogotá, 255.062 espectadores. El equipo con más asistencia, Luciano, el verde, 261.970 espectadores. Los resultados de la primera fecha de los cuadrangulares. América, 1. Millonarios, 2. Magdalena, 1. Pasto, 3. Esto en el cuadrangular, A. En el cuadrangular, B. Junior, 0. Nacional, 0. Y mañana se juega el partido Tolima contra Cali a las 7.45 minutos de la noche. Las posiciones quedaron así. En el grupo A, cuadrangular, A. Primero, Pasto, 3. Segundo, Millonarios, 3. Tercero, América, 0. Y cuarto, Unión Magdalena, 0 puntos. Y en el cuadrangular, B. Primero, Nacional, 1. Segundo, Junior, 1 punto. Tercero, Tolima, 0. Y Cali, 0. Que juegan mañana. Y la próxima fecha de los cuadrangulares. Pasto enfrenta a la América. Se hará el día miércoles. Millonarios enfrenta a Unión Magdalena. Y el próximo jueves, Cali frente a Junior y Nacional. Enfrentando al equipo de Portes Tolima. Ese partido será a las 8 de la noche. Señor, cerrar de televisión para el país. En el estadio Atanasio Girardot. Es todo. Rafa Gol, Linares. Bueno, muchas gracias, don Carlos Arbeláez. Y de una vez vamos sacando las conclusiones de lo que ha hecho Medellín esta semana. En el cierre. ¿Qué hace el equipo rojo? ¿Y qué se vislumbra para el Deportivo Independiente de Medellín? A ver, Luciano, ¿qué opina usted? Se están demorando en contratar el técnico. Es que cuando uno echa un técnico es porque tiene el reemplazo. Y el señor presidente, el Medellín se está demorando más de la cuenta en contratar al técnico. Porque vea, traer técnico, traer jugadores. La nueva cabeza, ¿qué ideas tiene? En fin, están perdiendo mucho tiempo con eso del técnico del Medellín. Pero lo primero que tienen que contratar es el técnico. Porque ya nos conocemos también otra historia que es traer jugadores y después decir el técnico que no los pidió. Y ha pasado infinidad de veces. Entonces yo creo que, mira lo que le pasó a Leonel Álvarez, que le trajeron como cinco jugadores del Envigado y él dijo que no le servían, que no los había pedido él. Lo que quiere decir que lo mejor siempre es contratar al técnico. Porque escuché en el transcurso de la semana que ya habían contactos con algunos jugadores, entre ellos creo que Pecoso Correa de Once Caldas y no sé qué otro jugador. Alexis Zapata. Ay, Alexis Zapata, lo dio usted el Envigado sin contratar al técnico. Mejor contraten al técnico. ¿Qué tal que si es Alexis Mendoza después diga yo no pedí a esos jugadores? Yo no los necesito. Entonces es una mala inversión. Por eso me parece que lo primero es contratar al técnico. Y le creo al gordito Arroyave que dijo que Alexis Mendoza ya está en la ciudad de Medellín. Claro que usted también alguna vez dijo que había un jugador de la selección paraguaya que estaba en el hotel y nunca jugó en el Medellín, ni lo vimos tampoco. Entonces, no sé. Espero que esta vez usted sí le pegue al perrito y que sea Alexis Mendoza. Porque a mí, repito, no me disgusta Alexis Mendoza. No me disgusta Alexis Mendoza. Porque don Raúl Giraldo, ese otro señor, el turco Azad, por favor, que no venga por acá. Que no venga por acá. Porque creo que está que lleva a un equipo de la B, lo lleva a dónde? ¿A dónde puede llegar a descender en el fútbol argentino? Y creo que los antecedentes del sol funestos. Así que no piensen en ese señor. El tema pasa que los jugadores están de vacaciones, ¿no? Eso es lo primero. Y en ese interín de vacaciones me parece a mí que los dirigentes tendrían que estar trabajando para saber quiénes quedan y quiénes se van. La gran noticia en Medellín, Luciano, es que sigue Cano. Por lo menos hasta fin de año. Sigue Cano. Esa es la gran noticia para el hincha de Medellín. De ahí en más es otra cosa. Porque no se sabe quién se queda y quién se va. Pero quién se va a hacer cargo del equipo. Esa es la gran pregunta. Hay muchos nombres en carpeta. Muchos nombres. El que está más cerca es el de Alexis Mendoza. Seguramente esta semana se dará el nombre del técnico. No pasará de los primeros días de la semana. Y de ahí el técnico que se nombre, que será muy seguramente el barranquillero Alexis Mendoza, comenzará a evaluar la nómina del equipo. Eso es lo primero que se hace un técnico. Evaluar la nómina para saber las necesidades y establecerla y transmitírselas a la Junta Directiva. Qué necesidades hay en cuanto al tema de refuerzos. Y ojalá Medellín este semestre no se equivoque con los refuerzos, porque el semestre pasado o este semestre fueron funestos en el tema de refuerzos. Bueno, y vamos al chat. Preguntas rápidas en el chat con Elkin Lavó. ¿Y qué dicen los internautas a esta hora, don Elkin Lavó? Hay muchas preguntas de los internautas a esta hora y le dicen, por ejemplo, a don Luciano González. Luciano, ¿junior de Barranquilla un equipo malo? ¿O qué piensa del junior de Barranquilla con el empate hoy ante Atlético Nacional? No, es un buen equipo, pero no nos pudo ganar. Y es que la pregunta está muy bien hecha. ¿Tan malo es Nacional que el rival no lo derrota? ¿Quién es más malo? ¿Quién es más malo? Tan malo es Nacional, tan pésimo es Nacional, que el rival no le gana el partido. Entonces, ¿cuál es el más malo? Muy bien, le preguntan a don Gustavo Osorio Salazar. Gustavo, el turco Azad, ¿quién es? ¿Qué nos puede contar de él? Y si es cierto que suena Eduardo Lara el de Envigado. ¿Y usted qué piensa de los dos? Ay, Dios mío. Sí, el gordito Arroyave hizo lo que yo iba a hacer, tocar madera. Pero porque es que el señor Eduardo Lara creo que no puede ser técnico del Medellín. No puede ser técnico del Medellín. Mire, la campaña que hizo con Envigado teniendo buenos jugadores. A mí me parece que de los equipos que mejor jugaba era Envigado. Pero él no pudo con el equipo. No pudo porque hubiera clasificado. Entonces, Eduardo Lara no. Jaime de la Pava no. Turco Azad, yo no sé. Turco Azad sé que es un técnico argentino, que actualmente dirigen la B. Pero las referencias que hemos tenido de periodistas es que es muy mal técnico. Es muy mal técnico. Mejor dicho, las referencias son horribles. Y por eso dirigen la B. Si no estuviera en la A y a lo mejor estuviera en México, en Europa, no sé. Santiago Rodríguez saluda al Charrúa. Le dice feliz cumpleaños, Charrúa. Y le anota, con la nómina tan débil que se llevó Atlético Nacional a Barranquilla, el empate es bueno siempre y cuando el juez se saque los tres puntos. ¿Por qué tan negativo con un equipo que le faltaron tantos jugadores para el día de hoy? Gracias, Santiago, por el saludo del cumpleaños. Simplemente Nacional es un equipo grande. De los grandes de América Latina. De los grandes en serio. No, no eso de... No, no, no. Grande en serio. Y jugó como equipo chico. Me imagino que si hubiese sido hoy el rival envigado, ¿cómo hubiese terminado el partido? Vladimiro Gómez le dice a don Juan Diego Arroyávez si está de acuerdo con esta frase para Nacional. Es un equipo grande que jugó hoy como chico. Pero me parece que el tema del juego es una cosa y el tema del resultado es otra. Hoy se jugó un partido de finales y consiguió un resultado de finales. Bueno, y vamos para el cierre. Tenemos la pregunta de Pensando en Grande con Rafael. La pregunta es sencilla. ¿Cuál ha sido el último técnico extranjero que quedó campeón con Atlético Nacional? Esa es la pregunta. La respuesta la tiene Fabio Muñoz del Grupo Melao. Fabio, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa? Yo soy Fabio Melao y la respuesta es el último técnico campeón extranjero con Atlético Nacional fue Oscar Héctor Quintavani en el 2007 bicampeón. La tiene clara usted. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol. Él es Fabio Melao, artista nuestro de la tierra. Fabio, ¿usted es hincha de quién? Yo soy hincha del verde, hermano, Atlético Nacional. De Nacional. Básicamente, su estilo musical. ¿Qué le gusta? ¿Qué canta? Bueno, estamos haciendo trópico urbano. Eso es una fusión de la música del trópico, incluido la salsa, el merengue y todo eso con la parte urbana. Hemos hecho ya canciones con Nicky Jam, con Pipe Calderón, dentro de todo este concepto. Uy, qué maravilla. Y un temita a capela que usted diga, televidentes, esto quiero que escuchen y busquen en redes sociales. Bueno, de las más recientes canciones que hemos hecho, hicimos una versión de una canción de Daikiri de los años 80. La trajimos con el trópico urbano. Ustedes se van a acordar y los que no la conocen dicen, estoy feliz desde que te fuiste. Soy libre desde que te fuiste. Se mantiene swing, swing. Que Dios lo bendiga. Elky, muchas gracias. Un saludo para todos. Ahí está la sección, pensando en grande con Rafa Gol, nacional, Quintabani, campeón último extranjero. Soy feliz desde que te fuiste. Gracias, don Elky Lavo. A ver, don Luciano, vamos a hacer el sorteo de los premios. Me da un número del 1 al 203. 40. El número 40 corresponde a la señora Edilma Álvarez, del barrio, del municipio de Bello. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. Don Gustavo. El 12 de día de las madres. El día de la mamá para la señora Lina Marcela Acevedo, en el municipio de Barbosa. Cinco personas ven en el programa, dos hombres, tres mujeres. Llegamos a los 43 con la voz. El número 43 para la voz. O sea, vamos a ver, las mujeres están ganando. Ruth Sánchez. De Caldas. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. El 138. El 138 para la señora Socorro Jaramillo, del barrio La Floresta de Medellín. Ocho personas ven en el programa, cuatro hombres, cuatro mujeres. Vamos al chat con don Elky Lavo. Del 1 al 722. 222. 222 gana con nosotros, señoras y señores. Andrés Salsate dijo, Oscar Héctor Quintabano. Y deme el número 601. 601, señoras y señores, gana con nosotros. Lo veo por aquí. Juan Carlos García, también a través del Twitter. Bueno, de todas maneras hoy, queremos desearle a todas las madres un feliz día. Gracias por sintonizarnos. Y tenemos los vitrinazos. Vamos a cerrar con vitrinazos para todas y cada una de las personas que piden. Hay mucha gente que pide saludarme en el programa, meterme en vitrinazo. Y con mucho gusto, pues, tengo aquí vitrina para don Carlos Duque, la gente de DirecTV. Y para Juan Valdés, para Diana Roa, para Sandra Molano. Para todos ellos, nuestro saludo, lo mismo para la gente de Legus. Para la gente de Legus, que todos no se pierden el programa. Laura Villegas Betancur. Para el doctor Gustavo Zapata Cardona. Un saludo muy especial. Para mi madre, que está en el cielo. Está en el cielo, pero vive en mi corazón. Y a las que tengo en la tierra, que las quiero como si fueran mamás. Olga Suárez Mira y doña Marta de Reza. Bueno, para mi señora madre, Aurora Salazar, que me está viendo en la ceja. Cecilia Peñalosa, Claudia Duarte, María Gracia Duarte, Evangelina Liliana de Duarte. Para mi mamá, que también está en el cielo y seguramente nos está viendo desde el más allá. Para Samuel Cobelo. Para María Elena Quirós. Para Vicky García. Para Laura Villegas y todo el personal de Empresa Legus. Como ya había dicho, para mi madre, Geníbera Muñoz, el Día de las Madres. Y para toda la familia de estudiantes de Medellín Fútbol Club. Para el maestro Iván Echavarría, que es su manager. Para la familia de la Casa Club, doña María Betancur. Y también para Joana, que es la que maneja toda la disciplina. El saludo también para Tassiano Jiménez, que es hincha del Medellín. Vitrinazo, señoras y señores. Mi señora madre está muy lejos, pero nos ve a esta hora. Pero está viva. Doña Doris Carmona, claro, en Toronto, Canadá. Carolina Valencia, mi mamacita, Paola García, la mamá de Daniel, mi tía Olga Gudelo, mi otra madre. Mi suegra, doña Astrid Juan Carlos Quisiono, en Barranquilla. Sandra Milena Escobar, hincha nacional, que hoy cumple 50 años de edad. Bueno, mis amigos, de esta manera estamos llegando al final del superdebate. A todos muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. No olvides la repetición de este programa en YouTube. Feliz noche. Dios le bendiga. Permiso.